Si usted se lastima en el trabajo, tiene derecho a recibir atención médica y paga parcial si no puede trabajar, no importa su estado migratorio. Para poder recibir este pago, necesita una nota del doctor. La nota dirá cuántos días usted no podrá trabajar. La nota debe decir qué límites tendrá en el trabajo. Si su lastimadura es grave, el doctor le dirá que usted no podrá volver a trabajar y que usted tiene el derecho a que le paguen sus gastos médicos y recibir una parte de su salario.